Cordial saludo para todos fanáticos de la pelota criolla de la Liga Venezolana temporada 2023-2024. Ha concluido la temporada regular y en este vídeo les vamos a hablar acerca de los equipos clasificados. Y también no hay que dejar de lado a los equipos eliminados y los equipos que jugarán el wildcard. Vamos a empezar hablando acerca de los equipos que ya tienen confirmada su clasificación al round robin en esta temporada 2023-2024 que se jugará a partir del 4 de enero. Vamos a empezar hablando acerca del primer lugar. Fue ocupado por el equipo Cardenales de Lara durante toda la temporada. Se mantuvo muy bien posicionado este equipo y batallando junto a Leones del Caracas logró al final sobreponerse y conseguir ese primer lugar que le permite ser el ganador de la temporada regular. Con 56 jugados, 33 ganados, 23 partidos perdidos. Queda con un averaje de 5'89". El segundo clasificado para jugar el round robin es el equipo Leones del Caracas. El equipo campeón. Ya la fanaticada está esperando la estrella número 22, pero sabemos que hay equipos aquí con grandes ambiciones. Todos aspiran a ganar el título, por lo tanto no será fácil devolverle la emoción doble a la fanaticada. Pero está muy bien parado este equipo de Leones que ha quedado con cifra de 56 jugados, 32 ganados, 24 perdidos para un averaje de 5'71 quedando a un juego de los líderes Cardenales de Lara. En la tercera posición y tercer clasificado encontramos, por decirlo así, una de las sorpresas del campeonato. Aunque todos sabemos que es un equipo que está muy bien armado y es Bravos de Margarita. Bravos de Margarita buscará ganar un título para su fanaticada pese a estar jugando fuera de su casa. Bravos de Margarita ha quedado con 55 jugados, 30 ganados, 25 perdidos para un averaje de 5'45 a dos juegos y medio de Cardenales. El cuarto clasificado es Tiburones de la Guaira. Uno de los favoritos. La verdad es que todos sabemos todo el poder ofensivo que tiene este equipo Tiburones de la Guaira. Y figuras que son figuras activas del béisbol mundial, como es el caso de Ronald Acuña Jr., el mismo Yaciel Puig, un cubano que ha tenido una campaña formidable. Tiburones de la Guaira ha cerrado con 56 jugados, 30 ganados, 26 perdidos para un averaje de 5'36 a tres juegos de diferencia del líder Cardenales de Lara. Estos son los cuatro equipos clasificados para jugar el Ron Robin en esta temporada 2023-2024. Pero falta uno. Los dos equipos que pelearán el Wild Card. Ese uno saldrá de ese quinto equipo. Ese quinto equipo saldrá del juego de Comodín que disputen Tigres de Aragua y Águilas del Zulia. Los eliminados. Tenemos dos equipos eliminados, navegantes del Magallanes, que por decirlo así ha sido la gran decepción en esta temporada 2023-2024, ya que tiene una fanaticada muy amplia. Pero ni eso pudo para que el equipo pudiera engranar sus piezas correctamente para poder dar la pelea en esta temporada. Y siempre estuvo con malos resultados en toda la temporada. Eso le permitió llegar incluso a una última oportunidad y disputar el juego extra ante Águilas del Zulia. Pero allí quedó reflejado todo lo que había hecho el equipo durante toda la temporada y terminó perdiendo ocho carreras por tres. Por lo tanto, navegantes es uno de los eliminados con 57 jugados, 24 ganados, 33 perdidos. El equipo Caribe de Anzuategui ha quedado en el último lugar, también eliminado. La verdad es que también la temporada pasada quedaron eliminados. El equipo necesita reformarse porque es un equipo con gran historia en la Liga de Béisbol Profesional de la República de Venezuela. Pero la verdad es que en los dos últimos años ha de. Como siempre, queremos escucharlos. Queremos leer sus opiniones en nuestro próximo video sobre ese equipo que más te decepcionó en esta temporada. Queremos que nos digas cuál es el equipo que te ha sorprendido en esta temporada y también lo invitamos a que nos diga cuál es su equipo favorito para ganar el béisbol de la pelota criolla en esta temporada 2023-2024. Para talento sinuano, les informó Jonathan Seña y recuerda y recuerda en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2023-2024 te mantendremos informado.